Bueno, yo le he traído a Gabriel Albiac de la Torre de Montaigne, donde he estado este verano. Estábamos comentando, Germán Terz, Pedro J, bienvenidos, un año más. He estado allí hace una década, cuando me dieron el premio Montaigne, y me doy cuenta de que experimentó usted, pues, la misma emoción, que llega además, precisamente, no por lo que hay, sino por lo que no hay. Exactamente. Es decir, el que la biblioteca del mayor pensador, del escritor humanista, que de alguna manera, junto con Shakespeare, son los que configuran en el mundo literario la identidad del género humano, el concepto de persona, el concepto de persona, Cervantes, contemporáneo de ellos, el hecho de que la biblioteca de Montaigne esté vacía, que tengas que imaginar o tratar de reconstruir, por la documentación, los libros que, porque además Montaigne era un escritor de libros. Ya sabía yo que mi viaje a la Torre de Montaigne iba a ser el de Pedro J. Las cosas cambian, pero no las fundamentales. Bueno, le prometo, le prometo, te prometo, Federico, que de lo último que pensaba yo hablar esta mañana era de Montaigne. Es igual, es igual. Pero claro, es que... Bueno, pues te he traído una gorra de la Torre de Montaigne. Hombre, y me ha traído usted una foto de la casa de Tien de la Boesie, que es uno de mis santos mayores. Maravillosa en Sarlat, Sarlat la Caneda, que es un pueblo maravilloso. Además, no medieval, que hay muchos en Francia, sino ya renacentista, con unas casas del XVI, que esos no hay muchos. Lo estábamos comentando antes, a micrófono cerrado, es que Tien de la Boesie escribe uno de los textos absolutamente fundantes del pensamiento moderno, el discurso de la servidumbre voluntaria entre... Absolutamente vigente en estos momentos. Absolutamente. O sea, vigente. De eso sí que deberían ser. Absolutamente. Como muy bien descubre Simone Weil en el año 1937, que es la primera que dice, oigan, oigan, que para hacer una teoría de los totalitarismos, la pieza clave es la Boesie. A los 16 años. Montaigne da dos fechas de redacción que nos hacen dudar entre los 16 y los 18. Es un genio. Es un genio que murió jovencísimo. Sin más, es un milagro. Es un milagro. Es un verdadero milagro. Pero como pasa, o sea, Cervantes estudió, estudiar tres años. Pero si no hace falta más. Cuando alguien tiene talento y le enseñan lo fundamental, luego ya con su talento lo desarrolla. En el caso de estos dos hay un elemento adicional que es la enseñanza. Ese Montaigne que aprende latín y griego antes de aprender francés. Antes de hablar en francés, ha estado obligado por su padre a hablar con su tutor en latín y griego. Porque el tutor no hablaba una palabra de francés. Bueno, en fin, vamos a lo grave. A la servidumbre voluntaria. Y luego a la servidumbre de la gleba. Y luego a don Prudencio Galvana, el mansazo burriciego de la Moncloa, que ha recuperado a un talento que yo echaba en falta. El joven Arenas. Todos los años hay una novedad. Renovándose. Renovándose sin parar. Están muriendo, así que a renovarse. Lo de recuperar lo veo difícil porque alguna vez no estuvo. Bueno, cuando murió la Boesi, desde luego el joven Arenas ya estaba en política. Eso sí, estaba perdiendo elecciones, que es lo que ha hecho siempre. Pero ha dicho que el partido debe confiar en la firmeza tranquila y la tranquila firmeza de Rajoy. Es más, que no es que el partido debe confiar, sino que Mariano puede confiar en el partido. Y el partido, agradecido, ovacionó a ambos. Esto este fin de semana. Bueno, en la prensa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues en la prensa digital, Mariano Rajoy, también en la de papel y su serenidad, ¿no? Puede ser el protagonista un día más. En Libertad Digital, editorial dedicado a esta cuestión, con una pregunta que he trasladado a la mesa. ¿Verdaderamente estamos preparados como nación, como sociedad y como Estado para responder al formidable desafío que está planteando el separatismo catalán? ¿Se ha preparado a la sociedad y a las instituciones para una amenaza harto real e inminente? ¿Cómo, cuándo, dónde? No, se ha preparado para no actuar. Que hoy se plantea el editorialista de Libertad Digital, por cierto, con un artículo de Pablo Planas, contando perfectamente y al detalle todo lo que va a suceder esta semana. Y en donde los Mossos van a ser agentes activos de la protección del referéndum. Por supuesto, la policía, después del fracaso monumental de la masacre de las Ramblas, pues están para lo que están, para decorar. Hoy el español, segunda entrega de esa encuesta que publicaban ayer, el 55% de los catalanes apoya que se celebre el referéndum ilegal del 1 de octubre. El mismo porcentaje de catalanes cree que la consulta se va a celebrar. Entre el conjunto de españoles, solo un 15,4% la apoya, pero un 34% cree que se celebrará. También editorial al respecto, el Estado, ante el 1 de octubre, más vale tarde que nunca. Hablan de esa aplicación del 155, requiere un trámite en el Senado que puede retrasar la respuesta e incluso poner en evidencia la soledad del gobierno, dice el editorialista. Ya que Rajoy, insiste, ha perdido un tiempo precioso para recabar consenso político sobre Rajoy. Bueno, hay que decir que ese es uno de los herramientas, está la Ley de Seguridad Nacional y está el Código Penal, el Código Penal, pero hay 27 artículos. Lo que pasa, Federico, es que el Código Penal puede servir para castigar las conductas patentemente delictivas que se están desarrollando, pero no puede servir para impedir que el 1 de octubre haya urnas en Cataluña. Bueno, eso de que no puede, como no se ha probado, si todos los que han delinquido hubieran sido castigados, no habríamos llegado a esta situación. Es que esta es la cuestión. O sea, quienes durante muchos años han calificado de alarmista el discurso que a veces se ha planteado en este programa, y muy especialmente algunas de las cosas que tú has dicho sobre cuál era la secuencia de acontecimientos, sobre cómo estaba fraguando un golpe de Estado, sobre cómo la independencia de Cataluña no es una entelequia, sino es un plan avanzado. Avanzado estado de gestación a lo mejor tendrán que frotarse los ojos y destaponarse los oídos en el día de hoy, porque estamos a menos de cuatro semanas. Estamos a tres semanas y seis días de que eso se haga realidad. Y la situación a la que hemos llegado hace que cualquier cosa que vaya a suceder ya de aquí al 1 de octubre sea un auténtico desastre. Porque el referéndum se podría haber evitado en un planteamiento de largo alcance, combinando las medidas penales con las medidas políticas, con las iniciativas legislativas. Esto posiblemente hubiera requerido pincel fino, unir la zanahoria al palo. Bueno, ya hablaremos luego de la zanahoria. Bien, Federico. Quiero decir, yo creo que si desde hace años, si hubieran hecho las cosas que se tenían que haber hecho o que se podían haber hecho, no hubiéramos llegado a esta situación. Yo decía ayer que la única duda es si lo del 1 de octubre va a ser un anslu a la inversa, es decir, la independencia de Cataluña con una apariencia de voluntariedad o si va a ser un putz de la cervecería, es decir, un golpe de estado abortado que, como la historia nos enseñó, también engendró una serie de males. ¿Por qué? Si tú aplicas el ciento... ¿Por qué? Por la impunidad del señor de la cervecería, que al año y pico de estar en la cervecería está en la calle. A ver, termina, Federico. A ver, termina, Federico. A ver. Es decir, aquí hay dos posibilidades. Si Rajoy no hace nada o se limita, como dicen hoy algunos medios, especialmente La Vanguardia, a actuar contra los individuos, es decir, contra Puigdemont o Junqueras, bueno, pues entonces el 1 de octubre se va a celebrar porque el puesto de Puigdemont, si el Tribunal Constitucional lo suspende, lo ocupa a cualquiera. La única manera de evitar que haya urnas es o aplicar a toda máquina el 155, que yo creo que ya llegaríamos tarde, es decir, que los trámites parlamentarios que implica permitirían que grupos parlamentarios como los socialistas hicieran filibusterismo y no va a quedar más remedio entonces que aplicar la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional que no está concebida para esto. Sí, pero nada está concebido. ¿Qué pasó el 23F? Pues hubo un gobierno provisional en el Palas que no estaba en la ley. Federico, la Ley de Seguridad Nacional se puede aplicar y eso significa que se puede poner todas las autoridades de Cataluña bajo las órdenes de la delegación del gobierno, incluidos los Mossos, pero eso es para una emergencia. Evidente. Probablemente la única manera sea aplicar luego, a posteriori, el 155 y suspender la autonomía de Cataluña. Pero también eso será por un tiempo, porque tú no puedes tener... porque aquí hay una realidad. Yo te digo, nosotros hemos muchas veces criticado por ser juez y parte los sondeos del CEO, del centro este del CIS catalán. Pero de una manera absolutamente independiente hemos encargado a Sociométrica que haga una encuesta en Cataluña. Puede tener un margen de error, como todas las encuestas, pero que al menos la mitad de los catalanes en este momento se declaran independientes. Es decir, eso es consecuencia de todo lo que ha pasado. Bueno, a ver, Germán. Pero esa es una realidad. Es consecuencia de que en estos cinco años, bueno, durante 30 años, pero desde luego en estos últimos cinco años, desde que comienza el golpe de Estado comienza y se empieza a invertir en el golpe de Estado y realmente se pone en marcha y se televisa el golpe de Estado, no ha habido nadie que haya dejado claro que estamos ante un inmenso malentendido. El malentendido es que se les ha dicho a los catalanes, se les ha dicho que hay un golpe de Estado posible gratis. Es decir, que no pasa nada por romper España. Ni siquiera se va al Barça de la Liga. Que no va a pasar nada, que todo esto se va a producir sin ningún tipo de traumas, problemas o repercusiones negativas para cada uno de ellos. Y entonces, como se ha permitido por parte del gobierno de la nación, por parte del gobierno de Madrid, se ha permitido que toda esa inmensa maquinaria, bombardeando continuamente, mañana, tarde, noche, continuamente bombardeando a la población, diciéndoles que vamos para adelante, nos va estupendo, vamos a estar muchísimo mejor, todos los problemas van a desaparecer, todos los problemas van a desaparecer y no vamos a tener ningún inconveniente, todo simplemente porque tú te apuntes al proyecto este separatista. Pues hombre, es que, y no había ninguna voz que lo desmintiera, ni que les replicara. Bien, la gran cuestión ahora, la gran cuestión ahora, hay que romper, hay que romper, perdón un momento. Es que el por qué hemos llegado hasta aquí, estamos todos de acuerdo. Termino, hay que romper de una vez por todas este malentendido. El proceso este tiene un coste altísimo, tiene un coste altísimo para todos, y desde luego va a tener un coste altísimo para quienes están implicados en ello. Bueno, vamos a ver, porque de momento el coste altísimo está siendo para todos los españoles, excepto para los separatistas, que les va muy bien. Pero eso tiene que invertirse. Este verano, Fernando Palmeno citaba tu libro, Alá en París. Es decir, yo he visto pocos casos, lo digo hoy en la columna del Mundo, pocos, no conozco ninguno de humillación colectiva de todo un país como el que padeció España este verano en la manifestación del Paseo de Gracia. O sea, una manifestación que en teoría contra el terrorismo islámico se transformó en una manifestación contra España y de islamofilia. Pero alguien tenía duda de que eso iba a suceder. Pero hay un precedente, don Federico, no es el primer caso. Es exactamente lo que sucedió el 11 de marzo, cuando el atentado, que supuso un auténtico golpe de Estado, que rompió la continuidad política de este país, y del cual estamos heredando las consecuencias. Lo sucedido en Barcelona, a mí no me asombró en absoluto, lo había visto suceder en Madrid en 2004. No es ninguna novedad. Y hay una cuestión... Con un añadido en la cobardía patológica que reina en esa ciudad, lo políticamente correcto y cuidadito con salirte, que es cuando el asesinato de Ernest Lluch y la chica de la SER lo convierte en una especie de implicación al gobierno de Aznar. Pero fíjese que lo alarmante en esto y en la repetición del mismo mecanismo, y que es lo que a mí me alarma verdaderamente, es esa especie de pulsión suicida que existe en nuestro país. Que es así. No hay un solo país europeo en el cual un ataque islamista no haya producido una reacción ciudadana de defensa de la nación, de identificación con la nación y de lucha frente al adversario. Indicaba don Pedro con toda razón, las legislaciones de excepción que existen, aparte de la ley que citaba usted, pues se puede perfectamente declarar el estado de excepción que está perfectamente regulado por la ley. Pero digo, no existe un solo país en Europa en el que las legislaciones de excepción se consideran un acto antidemocrático. Son transitorias, pero vamos a ver con la transitoriedad. En Francia llevan dos años en estado de emergencia. El estado de emergencia es mucho más duro que el estado de excepción. El estado de emergencia es el paso previo al estado de guerra. En el momento en que se declaró el estado de emergencia, yo estaba en París, no solo no hubo la menor reacción ciudadana en contra, sino que, recuerda usted, todo el Parlamento y Senado se reúnen en Versalles, precisamente para respaldar la acción presidencial, que entre otras cosas supone, uno, en el momento del atentado de Charlie Hebdo, una declaración de guerra, y en segundo lugar, en el momento del atentado del Bataclan, supone no una declaración de guerra, sino a las cuatro horas la comparecencia del presidente para decir, me dicen ustedes si vamos a responder, les digo, no, estamos respondiendo. En este momento estábamos bombardeando Raka. Oiga, coger la aviación y bombardear Raka no era una broma, ¿eh? Bueno, déjame decir una cosa. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a cómo lo plantea la prensa. Porque dentro de ese momento de cobardía patológica en el que se ha instalado la sociedad catalana, que es un caso de terror inducido, en el que disfrutan, y algunos disfrutan, yo no he visto nunca, jamás, a ninguna policía del mundo que tras fracasar en la prevención de una masacre se condecore. Y encima, cuando se va sabiendo, como hemos sabido todo, que ha sido metedura de pata tras metedura de pata, error tras error, que han matado a todos los islamistas sin ninguna necesidad de matar a todos para no enterarse de lo que nos vamos enterando. Era tal la semejanza con los de Lava Pies, los del Ripollés, y dice, vamos a ver, aquí es que parece que están acabando con los testigos de la incompetencia. Eso te voy a decir, pero que no es la sociedad catalana, es la sociedad española. Toda, toda. Y solo iba a decir una cosa. Si alguien cree que esto, como muchos españoles quieren, después del espectáculo de agosto, muchísimos más, que esto se arregla con la independencia de Cataluña, están muy equivocados. La independencia de Cataluña supone un proceso de disgregación de España que incluye, por supuesto, la liquidación de la Constitución en lo que ya está trabajando Coleta Borroca con Roures y Yonqueras y, sobre todo, la anexión de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de parte de Aragón. Si alguien cree que eso... Y, por supuesto, de Navarra y de Navarra. Vamos a ver, no estamos hablando de la independencia de Cataluña. Estamos hablando de la destrucción de España. Exactamente. Es decir, sin... Pedro, cuando hemos llegado a este estel de perfección de que en una frase lo has dicho todo, es momento de una pausa. Bueno, pues... No, no, es que esa es la clave. Es que es así. No es la independencia de Cataluña que muchos estarían felices. No, 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 no. Tú lo has dicho muchas veces, que se vayan y tal. Bueno, no, no, que se vayan, que no se van, que se van a ir. No he dicho que se vayan, que se vayan a la cárcel. Bueno, has visto que ni siquiera se quieren ir del Parlamento. Pero si no se van de la Liga. Pedro lo dice todo en una frase y Colacel reúnen en un mismo sobre todos los componentes necesarios para que nuestra piel luzca joven y fresca, ¿no? No como trapero, que da pena. No, antioxidantes, 5 gramos de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Colacel. Bueno, una pausa y volvemos a ver por dónde va la prensa, porque ha habido una pelea entre ABC y el país de lo más entretenido este fin de semana. Me parecía ver a las niñas asixinas tirándose esas cosas que se tiran los ninjas, esos cuchillos así con forma de, no sé, esas cosas redondas. Las estrellas. Las estrellas esas diabólicas. Digo, bueno, ¿qué estrellazo le acaban de dar? Le ha dado cospedal, le ha dado a... ¿Sabes cómo llama cospedal a Soraya? O sea, que más que llamarla, la mide. Son muy malas. Bueno, siguen saliendo datos que muestran la absoluta inseguridad en la que vive Cataluña gracias a la mejor policía de la galaxia. ¿Qué digo de la galaxia? Del pensamiento que tuvo el supremo hacedor cuando le dio la bolita para que rodara. El Big Bang era el Big Trapero. Bueno, pues el Big Trapero es Big Chapuza y, por supuesto, todo lo que vamos sabiendo, empezando por lo de la jueza de Alcanar, que es la madre del Cordero. No, es que eso es inaudito. Que la jueza te diga a la víspera de una masacre esto parece una masacre terrorista. No exageres, señoría. Es que además lo ves, el chuleta de la Barceloneta. No exageres, señoría. ¿Qué quiere usted? ¿Que llamemos a la Guardia Civil? Hombre, vamos, a Mosquita, Moscovita. ¿Y qué es así? Pues hoy ABC le dedica su portada a esta cuestión. La policía rastrea Europa para localizar al formador de la célula que atentó en Cataluña. Como venimos contando desde primera hora, Federico, bueno, pues los nuevos datos se centran en otro cabecilla y no el imán de Ripoll el que habría instruido a la célula instalada en Barcelona y que actuó en Barcelona y en Cambrils. OK Diario nos cuenta que los perros de los Mossos de Escuadra habían aprendido en el Ministerio de Defensa a detectar el explosivo del ISIS dos meses antes del atentado y que los Mossos se negaron a llevar, bueno, no llevaron a los perros para que... Porque si activas un protocolo antiterrorista más tarde o más temprano tienes que recurrir a la Guardia Civil. Y luego, bueno, hablan también en el diario El Mundo, lo hace Ángeles Escriba, sobre la posibilidad de que la célula de Barcelona fuese un comando itinerante del ISIS. Dice que las fuerzas de seguridad creen en varios cerebros que instruyeron en explosivos, es decir, en la línea de lo que comentó también aquí me abstendría hasta porque va a empezar a salir el chino de un momento a otro. Es que como en el 11 hemos aprendido tanto, cada vez que el CNI empieza a dar, a abrigar sospechas y tentaciones, el control de daños que hizo el país este domingo, este sábado, que era una cosa absolutamente desternillante, lo citaba todos los errores, excepto el fundamental de la jueza de Alcanar. Claro, porque es el país, es el periódico islamófilo por excelencia. Juan Luis Cebrián es el que invita a Tariq Ramadán a España en su fundación, la fundación Atman. Es que claro, aquí cada uno viene de donde viene. La referencia a que hayan podido tener formación en Mellenbeck, en Bélgica, es perfectamente verosímil. Una de las cosas que me asombró cuando cubrí en Bruselas, los 70s de Bruselas, naturalmente me fui a Mellenbeck a pasear por ahí y hablar con la gente, es la cantidad, la cantidad de árabes que hablaban español en esa zona. Hay muchísima gente venida de Ceuta y Melilla. La comunicación en estos momentos para cualquier hispanohablante en Mellenbeck es probablemente de lo más sencillo de toda Bélgica. En La Vanguardia hoy, editorial dedicado al inicio del curso escolar, pero no porque comiencen las clases, sino por la preocupación que ahora mismo tiene la Consejería de Educación por los conflictos que pueden surgir en las aulas. Dice el editorialista de La Vanguardia que hay que detectar y desactivar las expresiones de odio que pueden aparecer en forma de prejuicios cuando los alumnos, especialmente a partir de la preadolescencia, confunden el enemigo por razones familiares o sociales. O sea, que los islamistas no confundían el enemigo. No, el enemigo que temen que confundan es que no se den cuenta de que el enemigo es España, no son los islamistas. Naturalmente, hay que tener mucha unidad con eso. Es que es una cosa inaudita y efectivamente yo creo que hay que subrayarlo una y otra vez. En la manifestación de Barcelona no había ninguna referencia a los autores del atentado, ni una sola. Entonces, en una manifestación contra un acto en el que no ha habido el menor elemento islamofóbico, resulta que las pancartas del único que hablan es de islamofobia. Es de islamofobia que no la ha habido. Perdona, pero si sacaron una profesional del islam, de una asociación cultural, a regañar, que casi un poco más y les echa la culpa a los muertos por infieles. Pero vamos a ver, pero ustedes, ustedes están muy mal de la cabeza. O sea, el problema es que si ellos les estallara la cabeza, bueno, lo merecerían. El problema es que no les estalla solos, es que estamos rodeados de idiotas de ese nivel y sobre todo que Madri nadie hace nada. Ahora, en los últimos tiempos, en los últimos días, yo veo una proliferación ya de tentáculos del CNI, de control de daños, de insidias, que diría el gran filósofo galvánico, que ya empiezan a liarla. Que si eran 14 tal, vamos a ver. Están viendo que la reacción social, la gente está llegando. En España empieza a haber rumores. O sea, empieza a ronronear. Ahí hay una especie de sonido de fondo que no se ha articulado, pero que está ahí y que cada vez se nota más. Y que después de esta humillación que se ha notado en pleno verano, se ha notado. La gente lo ha vivido. Se ha notado y la gente lo ha vivido. Y estas cosas se están viviendo por parte de la sociedad. Lo que pasa es que hay una gran entorpeza en la forma en la que las personas que se están ocupando de esto dentro del gobierno lo están gestionando. Se ha mencionado a Soraya Sáenz de Santa María hay que añadir el perfil de Jorge Moragas. Moragas, que es la clave. Que es quien está moviendo hilos, medios de comunicación, servicios policiales, etcétera, para intentar presentar los hechos de manera dañina para el separatismo. Yo creo que antes se planteaba el debate de cuál sería el instrumento adecuado y tú has dicho una cosa clave, Gabriel, que es que fíjate además precisamente la izquierda que tantas veces dice que el problema es que la constitución no se aplica, se refiere a sus artículos en materia social. Bueno, pues teníamos y seguimos teniendo un instrumento idóneo precisamente porque no ha sido desarrollado pero permite una gran flexibilidad para hacer frente a el hórdago de los separatistas que era el artículo 155 y lo hemos dejado ahí caducar en la nevera como si fuera un yogur pasado de fecha. Entonces en el último momento no va a haber más remedio que aplicar la ley de seguridad nacional excepto que Rajoy quiera pasar a la historia es decir o irse a su casa el día 2 de octubre antes se va o como portela valladares antes se va que hacer frente a una emergencia. Pero lo que veo en la portada de su medio más adicto hoy es sencillamente imposible es decir dice Rajoy pretende parar el referéndum a través del tribunal constitucional sin tener que recurrir al 155 pero es que el tribunal constitucional no tiene la facultad de decirle a la policía retiren las urnas el tribunal constitucional tiene la facultad de suspender a Forcadell a Puigdemont a Forn que por cierto vaya chapuza la ley del tribunal constitucional yo esta mañana decía hombre ya que tiene que hacer de ejecutivo que le paguen el sueldo de Mariano es una completa chapuza y lo señalamos por eso al tribunal constitucional y buena parte de los magistrados se sienten incomodísimos teniendo que actuar contra cargos electos sobre todo porque cargos electos los han elegido a ellos por razones políticas eso es es decir es que ellos tienen una legitimidad de segundo grado es decir a los diputados del parlamento los ha elegido los ciudadanos a ellos los han elegido los políticos que han elegido pero bueno el caso es que a lo más que puede llegar es vale se ponen heroicos suspenden a Puigdemont Puigdemont usted ya no es presidente de Generalitat de Cataluña y entonces aparece Turul y que tiene que marda que tiene Turul que no tenga Puigdemont que no tenga bueno a lo mejor te están llamando lo que va a dar Pedro J es el peor dato desde el año 2008 ahora va a venir que el paro suba en agosto ahora viene Luis y nos lo cuenta ahora lo vamos a repasar pero antes sobre todo la seguridad porque muchos españoles están viniendo ya de vacaciones pero hay otros muchos que continúan de viaje y eso se traduce en millones de hogares vacíos los ladrones lo saben el clásico como diría Mariano los descuideros los descuideros los ladrones lo saben y aprovechan para entrar en esas casas sin ser vistos este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa llama ahora al 900-130-900 Securitas Direct 900-130-900 bueno pocas cosas hay pocas cosas en España en las que se puede confiar pero una es el corte inglés por supuesto por supuesto y además la vuelta al cole más fácil que nunca este año un buen chándal para los niños marca Boomerang bien pues 9,95 y luego unas zapatillas Boomerang también con la puntera reforzada y la suela de goma sí, sí porque es que si no en noviembre se acabaron efectivamente en noviembre ya no tienen zapato bueno pues 9,95 la vuelta al cole más fácil que nunca y rápidamente te digo que tenemos tecnoprecios en el corte inglés y es hasta un 15% de descuento en frigoríficos congeladores y una financiación en 24 meses bueno pues vamos a hacer una pausa y vamos a contarles en detalle estos datos laborales que debo decir son sorprendentes porque llevamos una racha ascendente absolutamente espectacular en los últimos años especialmente buena en los últimos dos años y esto es un pinchazo monumental que espero que no sea síntoma de otra cosa porque es malo el dato del paro el de la seguridad social es pavoroso bueno lo primero el tiempo con Repsol vamos a contarles que hoy estamos todavía en un día de verano aunque en el norte va a llover y en Cataluña como no van a caer chuzos de punta pero Madrid nos vamos a ir a 30 grados en Murcia se van a 37 grados nada comparable con los 47 grados de Montoro provincia de Córdoba como lo hubieras pasado allá ah fantástico 47 grados con ese olor a la aceituna que tiene aquella comarca maravillosa fantástico ese pueblo tan bonito en Montoro oh en esa colina y como pega el sol que bien 47 grados bueno pues 37 en Murcia hoy es la máxima y 11 de mínima en Vitoria esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo cariño estoy preocupado Juan está todo el día con el móvil como todos los chicos ahora si pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando marcándose un Wailet no pasa nada si yo ayer también me marqué uno que no sabes que es marcarse un Wailet es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje y con todos los descuentos y promociones en una única app eso es marcarse un Wailet y además por cada amigo que invites a que se descargue la app os lleváis 3 euros en carburante cada uno descárgate Repsol Wailet y empieza a ahorrar tiempo y dinero es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno antes de irnos a lo del paro primero estrategias de inversión porque aquí lo que no podemos con la que está cayendo y sobre todo la que va a caer primero ¿qué hacemos con nuestro dinero? ¿esto quién nos puede asesorar? pues lo importante es aprender a hacerlo y para todos aquellos que quieran manejar sus finanzas ellos mismos tienen ahora una gran oportunidad que desde Libre Mercado desde Libertad Digital y con el curso de estrategias de inversión pueden hacerlo te van a enseñar a tomar decisiones a corto, medio y largo plazo y van a tener a su disposición todos nuestros oyentes que quieran hacer este curso el mejor profesorado para tener este poder aprender como digo todas las técnicas para poder invertir en bolsa si eres socio del club de Libertad Digital además tienes un descuento adicional de 100 euros así que hay que aprovechar la oportunidad que te brindamos el teléfono de contacto es el 91 523 97 22 91 523 97 22 o entrando en libremercado.com bueno pues vamos a ver cómo está hoy la bolsa bueno el IBEX 35 Federico amanece unas décimas en negativo casi en este momento se deja el punto porcentual está en 10.238 puntos apenas Díaz Cerinox y Mediaset son los que se mantienen en positivo parece que está pasando factura en la bolsa esa amenaza de Pyongyang esa amenaza de Corea del Norte y está la gente esperando sobre todo ver cuáles son los próximos pasos que se van a dar en el contexto internacional guiados un poco por lo que vaya a hacer Estados Unidos y mucha atención a China también que es quizá el árbitro más importante y el jugador número 12 y 1 y 13 o sea por si tuviéramos pocos problemas tener en cuenta que con el nuevo alcance de los cohetes norcoreanos teóricamente ya llegan a España son 10.000 kilómetros de alcance dirá como choves como tenemos que ser independientes si no somos España no llegará antes llegan a Cataluña no pero si ya no son España ya no llegará se les pide el pasaporte y no pasan claro lo que tiene lo que tiene la diana es Guam que era español si eso es verdad claro ves ves el pecado bueno vamos a esos datos del paro y de la seguridad social vamos a verlos primero a darlos y después a tratar de explicarlo podemos analizarlos porque a priori los datos no son buenos el paro sube en este mes de agosto en 46.400 personas es bueno el nivel más bajo de parados es curioso que sube el número de parados pero tenemos el nivel más bajo de parados de los últimos 8 años estamos en 3.382.324 parados solo más del doble que la media europea es que nos hemos acostumbrado a una situación en fin en los últimos 8 años este mismo mes de agosto el paro había aumentado pero no tanto como en esta ocasión la media está en 44.000 personas de más de más parados en este mes de agosto este año lo superamos en 46.000 hay que decir que si le quitamos los términos estacionales bueno los efectos del calendario propios del mes de agosto donde se termina digamos la primera etapa vacacional y por eso suele ser un mes en el que tradicionalmente baje el empleo y suba el paro el paro estaría en 11.000 personas y si miramos los términos interanuales el incremento sí más parados 11.436 personas más en el último año en términos interanuales el paro habría bajado en 315.172 personas esto es digamos lo que nos indica que la tendencia todavía sigue siendo positiva para el empleo si vemos los datos de seguridad social en este mes de agosto se han perdido casi 180.000 afiliados 179.485 afiliados insisten desde empleo que por el fin de la temporada estival esto que estábamos diciendo de que se terminan los contratos es que yo de verdad que a veces terminamos asumiendo todos la propaganda contra toda la lógica es decir todos sabemos que el mejor mes de las vacaciones en términos de ocupación en términos de afluencia de turistas en términos de que está todo lleno es agosto que julio es está bien pero que julio es los contratos se hacen en julio bueno algunos contratos se hacen sí pero no pero los contratos que se hacen en julio se rescinden a final de agosto es decir no si vamos a ver lo de septiembre pero a ver la tendencia claro que con estos datos lo que se augura es un septiembre muy malo y que esto se produzca además en el año en el que se han batido todos los récords de llegada de turistas eso es lo que a mí me sorprende que aquí hay algo que falla y ojo como se haya acabado en la tendencia de creación de empleo en la parte buena del ciclo económico aviados estamos porque como tú dices 3.400.000 desempleados en paro registrado que en EPA es mucho más eso significa que estamos en el 17 y pico por ciento de tasa de paro y que es decir en el año 2007 teníamos dos millones de parados es decir que para poder decir hasta ahí duraron las economías de Aznar hasta el 2007 pero tradicionalmente decías la propaganda podemos pensar que es propaganda evidentemente el gobierno y el ministerio de empleo tiene que vender estos datos de forma positiva tiene datos para poderlos vender porque si miramos en términos interanuales la tendencia de creación de empleo es de más de medio millón de 600 empleos más creados de agosto del año pasado a agosto de este año pero miramos los datos y vemos que en un mes de agosto el único año en el que en un mes de agosto no creció el desempleo fue en 2013 que no estábamos precisamente bien y creamos bajó el paro en 13 personas en 2013 o sea agosto tradicionalmente aunque sea mal número 12 más 1 exacto entonces no son buenos datos ha subido más el desempleo que otros años es verdad que habrá que ver cómo evolucionan en septiembre y sobre todo en octubre el peor dato en afiliación a la seguridad social desde 2008 en un mes de agosto en un mes de agosto pero en datos interanuales es de los mejores pero que bueno pero datos interanuales ya sabemos que el primer si aquí vamos a ver la cuestión es se ha acabado el ciclo de creación de empleo potente que ha caracterizado el año pasado y el primer lo veremos en los dos lo veremos lo vamos a ver en octubre y noviembre los dos próximos meses yo no esperaba un dato tan malo sobre todo en afiliación a la seguridad social en agosto bueno vamos a verlo porque es verdad que como todos siempre sé que se ve una tendencia hay que ver la tendencia completa pero yo reconozco que a mí me ha sorprendido porque una situación coyunturalmente tan excepcional como ha tenido el turismo en España este verano es difícil que la vuelva a tener en total porque el atentado de Barcelona va a inevitablemente en Francia perdió el 40% el turismo París que es el 60% del turismo en Francia el año pasado y por supuesto lo de Barcelona se notará y que el triunfalismo el triunfalismo de Báñez de la ministra el otro día con su aparición sobre la calidad de los efectos del empleo pero si yo creo que Báñez es de lo mejor del gobierno pero el problema aunque lo sea el problema es que estructuralmente España está mal construida es que no podemos tener entre el 15 y el 25% de paro siempre o sea es que solo con Aznar bajamos del 10 y no hemos vuelto ni siquiera a olfatearlo tener en cuenta que lo que sigue terminando la reestructuración tiene que venir por muchas partes mira en Francia lo que sigue determinando quizá este reto en este momento el desafío total el órdago que tenemos a lo que es a España y a todas las estructuras constitucionales de España sea la gran ocasión realmente de emprender lo que es la reestructuración general no podemos ni con el 155 como para hacer una reforma lo que sigue determinando la buena coyuntura económica es el mantenimiento de la política del Banco Central Europeo que con su planteamiento con su política de cuantitativism de compra sistemática pero eso la deuda eso a la larga a la larga a la larga eso no puede ser no es bueno es que es muy eso estar con respiración asistida lo que quiero decir y pase salga quien salga a propósito del comienzo de la tertulia y de la fuerza tranquila y de Javier Arenas lo que quiero decir es que Mariano Rajoy es un político que ha tenido la buena suerte de que siempre haya habido otro que le haya resuelto los problemas es decir que la buena marcha de la economía española sin lugar a dudas que habrá influido el que no se hayan cometido errores de gasto público como los de la legislaturas anteriores pero que básicamente quien ha salvado la economía española primero del del rescate y luego pues de la catástrofe que significa ha sido el entorno y los precios no no ha sido tiene nombre y apellido ha sido el señor Draghi ha sido el señor Draghi desde que pronunció sus famosas nueve o siete o once palabras y luego el mantenimiento pero oye que es que el que el Banco Central por eso la prima de riesgo está a 105 es decir digan hemos estamos cerrando una estamos cerrando lo que digo es que tenemos la mejor coyuntura imaginable para crear el modelo hemos tenido la mejor coyuntura imaginable pero esa coyuntura se acaba el 24 hay elecciones en Alemania después viene una reforma profunda en la Unión Europea hagamos nosotros en España lo que queramos en la Unión Europea se van a mover muchísimo las cosas y van a cambiar mucho las cosas bueno yo lo que sí sé es que todavía cuando éramos algo cuando éramos un país que tenía una política España pintaba algo en lo que se decidía en Europa es más Aznar consiguió el milagro de que apoyándose en Polonia pintara una barbaridad y consiguió muchísimos fondos para España y además como no se levantaba nunca ni se cansaba era culo de farro bueno pues es que no había manera y al final sacó mucho para España pero sobre todo España existía España tenía un sistema de alianzas era un país occidental era un país fiable ahora no somos nada no somos ni siquiera basura como en tiempos de Zapatero en tiempos de Zapatero éramos un peligro no es que no somos nada hemos desaparecido este Macron acaba de anunciar esta semana pasada el primer plan de reforma laboral en fuente vamos a ver lo que puede hacer el plan de Macron me parece a mí que el Macron nos va a durar bueno 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 pero perdona la esperanza de Macron nos va a durar en buena parte depende de la situación alemana a la que lo ha intentado lo ha planteado Sarkozy que era mucho más chulo ni lo intentó no no claro no pero es que Francia lo necesita se acható con una huelga de taxistas pero es que probablemente lo que le vaya a pasar a Macron yo estaba viendo mientras venía para España había un debate en la televisión sobre el asunto entonces en el fondo los franceses saben lo mismo que en España es imposible tener la basura de educación que tenemos no tener ni una sola universidad entre las 200 mejores del mundo y que crezca la productividad es imposible exportar si no tienes una economía productiva es imposible vivir del cuento no puede ser te puede regalar dinero el banco europeo prestártelo barato darte dinero porque se lo pidas etcétera pero tenemos una deuda impagable y los franceses que tienen 5 millones de funcionarios no puede ser y lo saben y ya curiosamente el discurso estaba entre ya los comunistas los podemitas con melenchón a la cabeza y una portada de liberación increíble el presidente de los ricos dice ¿cómo que de los ricos? pero tú que dices mamarracho o sea siguen atascados en el 68 pero el problema es que los otros copiando toda la fresiología revolucionaria la revolución de la eficacia y bueno estos franceses te venderían la mula ciega o sea queriendo dice no lo que queremos es que es verdad si lo que decían era verdad pero el primer ministro y sobre todo los aurigas los moragas que son bastante más inteligentes que los que tiene Mariano claro salían el primer día en televisión repartiéndose unas bofetadas con toda la padilla de trotskistas revenidos que hay que vienen que tienen rodean a melenchón y tal que es la izquierda más arcaica ni en Lituania en sus peores momentos bueno pero se pegaban se pegaban cada minuto estaban discutiendo la cuestión de fondo ¿puede Francia vivir a este nivel con este nivel de productividad que tenemos? no 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 puede bueno pues hay que hacer algo para vivir bien pero sobre todo que esto dure estaban peleándose lo acababa de anunciar a las 5 me parece de la tarde a las 6 estaban peleándose en las televisiones 3 tíos del gobierno y 3 de la oposición bueno pues Macron es la última esperanza para salvar el núcleo el núcleo franco-alemán y que la Unión Europea se mantenga digamos en su núcleo con diferentes velocidades con muchos matices que se mantenga si Francia sale España tendrá que hacerlo de Francia porque tenemos además del problema nacional tenemos un problema laboral horroroso pero como fracase Macron que al menos ya digo lo ha intentado y además lo que intenta es de sentido común es tremendo exactamente es que el drama es que si fracasa Macron lo que entra en crisis es la Unión Europea en estos momentos el eje Berlín-Paris que está tratando de recomponerse es el último tablón de salvación de la Unión Europea pero que es en este momento existe un desequilibrio entre París y Berlín tan brutal que es que no se puede mantener tendría que recuperar 30 años de reformas no hechas Francia vamos a ver vamos a ver lo que pasa pero a nosotros eso nos arrastra para bien o para mal bueno vamos a ver una vez en que Bumburi hizo entre dos tierras que es como estamos y además parecía para Zapatero entre dos tierras estás y decía no seas membrillo parecía una canción para ZP pero Bumburi ha seguido si hace cuatro años que publicó Palo Santo su último disco y ahora Enrique Bumburi anuncia nuevo disco se llama Expectativas y saldrá a la venta el 20 de octubre el 8 de septiembre va a adelantar dos canciones durante estos cuatro años no ha estado parado ha editado dos directos un disco a medias con Andrés Calamaro ha repasado su trayectoria con dos discos y no ha dejado de actuar por América y España para todos los fans de Bumburi pueden ver un cortometraje que ha compartido de 12 minutos en el que relata cómo ha sido el proceso de grabación y además se pueden escuchar fragmentos de las nuevas canciones también confirma las fechas de la gira de presentación empezando por Santander el 2 de diciembre fíjate los de Zaragoza lo que dan de sí la cosa rockera muchísimo bueno la potencia mundial la única potencia mundial con la que tiene Relaciones Cataluña es Zaragoza Zaragoza es el único socio comercial muy por encima de Francia de Estados Unidos de Alemania digo Zaragoza porque es Zaragón Zaragoza que dicen ellos no Zaragoza bueno pues Zaragón porque 800.000 del millón de 100.000 aragoneses viven en Zaragón y media Soria maravillosa tierra vacía bueno exactamente maravillosa pero vacía excepto Zaragoza bueno Zaragoza es el único socio de verdad el único que compra productos catalanes el único de manera que en cuanto invadan que invadirán porque es lo que ya en la guerra lo intentaron bueno pues solo faltaría dejar que Zaragoza dejara de comprar para que Cataluña tuviera un futuro esplendoroso a la sombra de una mezquita invadir con Puigdemont Puigdemont tiene una cara de pierde guerras pues sí este no es Durruti que también falló vamos a hacer una pausa Federico bueno a ver alguna última hora de prensa antes de irnos a los oyentes bueno a última hora bueno o vieja no lo sé arcaica porque hay algún personaje que sigue empeñado en estar presente por ejemplo Margallo pero por ejemplo también Moratinos Moratinos hoy escribe pero que me dices en el diario el mundo escribe en el mundo el ejército de los muertos que conjunción y lo hace bueno él aclara que bueno que ha tardado mucho en expresar su opinión después de los atentados de Barcelona y de Cambrils porque necesitaba un tiempo para reflexionar Moratinos pese a la expectación pero si era un sicario de Arafat bueno y lo hace rompe su silencio en las páginas de opinión del diario del mundo todo el mundo lo esperaba y lo hace para decir que la alianza de civilizaciones de Zapatero es la solución toma narices sin duda la prueba es que desde que se hizo la alianza de civilizaciones no han dejado más que venir bienes a todo el mundo todas las masacres islamistas que ha habido en Europa lo que ha sido es un inmenso negocio para unos cuantos yo sugeriría yo sugeriría yo sugeriría completarla con la hipótesis Carmena de que hay que empatizar con el Daesh bueno pues él habla de la deconstrucción no de la tortilla sino de los bárbaros dice que hay que impulsar políticas que trabajen para deconstruir el imaginario radical ahora Moratinos ahora Moratinos lea Derrida asombroso a su manera a mí me lo presentó en Jerusalén Javier Solana se cumplían los 500 años de la expulsión de los judíos el rey cometió el error el rey Juan Carlos de ir a Jerusalén bien porque así de Jerusalén que es un sitio maravilloso y entonces Netanyahu hijo del historiador Netanyahu que es uno de los grandes falsificadores de la historia de España y un majadero el padre muy integral llegó a decir que habían sido expulsados dos millones de judíos todo el reino de Aragón la corona de Aragón cuatro o sea tres reinos los condados catalanes eran un millón cuatro millones y medio tenía Castilla y habían expulsado a dos millones decía el majadero bueno Netanyahu hizo un discurso ofensivo contra España que permitió Javier Solana porque había muerto Paco Ordoñez y estaba recién nombrado Solana bien lo había permitido en cualquier estado que como dice Víctor Marquerreo y Diego el estado natural de Javier Solana es el abrazo y el supuesto pues entonces me abrazó pidiendo me saludo hombre Federico voy a presentarte a una persona que tiene mucho futuro que conoce muy bien a Arafat a la OLP y tal y va me presenta a un señor con un aspecto pues como recién venido de Agadir después del terremoto que era Moratinos pues acertó en lo del futuro era era un sicario de la OLP era un empleado del terrorista Arafat bueno Moratinos y un apañador un apañador un intermediario como ZP en Venezuela esas cosas tienen futuro en el cargo y que lo ostenta actualmente Dastis que por cierto mañana se va a Cuba mañana va a Cuba la vergüenza de lo de Cuba es para preparar un viaje para los reyes que van los reyes a Cuba o para Rajoy para premiar a la dictadura cubana por lo que está haciendo en Venezuela o sea que están hablando de ponerle sanciones a Venezuela y al jefe de la narcomafia venezolana que son los cubanos los van a premiar con una visita bueno pues a ver a ver quién se hace hasta ver las fotos en el grotesco hombre yo creo que ya Dastis lo que debería es aparecer en la serie narcos se va mañana porque como como lo de Cuba y Venezuela es narcos es la serie narcos actual la de verdad es que he visto que ayer vi la tercera temporada que aparece un actor español lo ha visto Sara Sanz bueno además imitando el acento de Cali que es relativamente distinto al de Medellín así como pero bueno los colombianos hablan tan bien y hasta cuando hablan mal hablan bien pero yo creo que el próximo tiene que ser Dastis bueno pues a ver que Dastis salga aunque sea de bulto la foto del puro ya no con Fidel pero con alguien no no ya con la raya blanca que se hagan la foto con la raya cuando está claro que nada que pase en Venezuela pasa sin el permiso de la Habana por supuesto bueno ¿por dónde van los oyentes? bueno pues queda menos de un mes se lo estamos contando aquí para que los golpistas las autoridades catalanes finalmente perpetren esa consulta ilegal y nuestros oyentes están perdiendo ya la paciencia lo que ya han perdido totalmente es la confianza en Mariano Rajoy no puedo creer que la gente no esté contenta con el hiperactivo habitante de la Moncloa Sara además son muy obedientes nuestros oyentes ya lo sabías en la pasada temporada pues este año no iba a ser menos Rajoy pedía este fin de semana de hecho la confianza bueno pues creen nuestros oyentes que precisamente él no está legitimado para pedirla estamos preparados para un gobierno que nos mienta un gobierno podrido que esconda su mal olor detrás de las flores y el brillo de las medallitas que les coloca a esos serios que se juegan la vida todos los días pero a la hora de la verdad se mueren otros el gobierno el gobierno no va a hacer nada contra el golpe de estado separatista catalán porque el PP al igual que el resto de los partidos políticos están con el mismo objetivo del cambio de la constitución nos están poniendo en riesgo al resto de España y ahí el gobierno tendría que intervenir porque no hay derecho a que ellos entren por ahí y luego campen por el resto de España si solamente fuera contra ellos a mí mira pues que con su pan se lo coman esto de Cataluña no tiene ninguna solución ninguna el gobierno central no sabe qué hacer aunque supiera qué hacer no lo haría porque tiene miedo a mí me gustaría que se hablase de las consecuencias económicas de la posible independencia de Cataluña y se tomasen en cuenta empresas del calibre de la sociedad española de automóviles de turismo la popular SEAT ¿qué iba a pasar con una sucesión de Cataluña con la popular SEAT? que a los españoles que vivimos aquí en Barcelona que sigue siendo España vamos es que no podemos ni abrir la boca y tenemos un montón de dudas que nadie las aclara desde aquí solo son amenazas y desde el gobierno nos ignoran completamente por ejemplo si abro el buzón y me encuentro una carta que me citan para una mesa electoral ¿qué hago? ¿dónde voy? ¿dónde reclamo? Bueno esta es una pregunta básica y fundamental hay una cosa que decía antes un oyente y es que no va a actuar no a actuar por miedo pero vamos a ver que ya en estos momentos hasta un error habría sido menos peligroso que el no hacer nada es decir ha dejado que se pudra de tal manera la situación que ya ahora decía antes Pedro J que todo lo que hagan será malo pero si no hacen será peor y yo creo vamos me gustaría equivocarme porque hasta un error sería mejor que no hacer nada yo estoy convencido te quedo de que Don Prudencio Galvana no va a hacer nada o sea pero nada es nada o sea va a celebrarse el referéndum y va a decir que el Constitucional va a anular sus efectos que no tiene validez jurídica y se va a quedar tan fresco hay mucha gente que piensa que va a ser una repetición del 9N van a mirar por otro lado y van a decir no ha sido un referéndum va a ser una broma pues eso sería lo peor de todo lo que puede pasar espero que no sea son los huevos de Fray Ruperto que hablábamos antes del verano es decir que uno pueda decir que se celebró y el otro pueda decir que no se celebró exacto el problema es que ellos ya se han comprometido a que si se celebra habrá una declaración unilateral de independencia tiene razón Puigdemont el Estado está llegando tarde a todo entre otras cosas porque él no debería seguir siendo presidente de la Generalitat si el Estado hubiera actuado consecuentemente en su momento ahora nos encontramos con que más de un tercio de los españoles incluido una porción significativa de los votantes de los partidos constitucionalistas están convencidos de que el referéndum se va a celebrar ese es el nivel de credibilidad que tienen las afirmaciones de rotundas que una y otra vez viene haciendo Mariano Rajoy el problema es que Rajoy tendría que dimitir el día 2 de octubre no os riáis Rajoy tendría que dimitir el 2 de octubre si el referéndum se celebrara ¿de qué año estamos hablando Pedro? ¿de qué año estamos hablando? ya dice que se encuentra en plena forma en plena forma difunta entonces yo veo que no van a tener que no tienen más remedio que hacer algo y yo creo que más vale tarde que nunca esa es la tesis de nuestro rugido del león de hoy yo creo que no va a hacer nada por dos razones primero porque ya no lo ha hecho segundo porque el apoyo de la oposición es a no hacer nada para mí ha sido una gran decepción el comportamiento de Ciudadanos este verano ha tenido la ocasión siendo un partido además catalán español de Cataluña de decir oiga la ley la tiene que aplicar porque tenemos que defender a los nuestros que no son solo los funcionarios porque antes del verano y en esas rimadas es que no se le va a caída de la boca hay que defender a los funcionarios por encima de los funcionarios están los ciudadanos que votan o no votan lo que nos decía esta oyente y a mí me mandan los mismos corregidos y aumentados con un ventajismo ridículo y el pánico cuando la manifestación el pánico a llevarle la contraria al orden vigente a lo políticamente correcto pero bueno entonces para qué lo asombroso es que se haya podido llegar a ese punto a mí me sorprendió muchísimo que cuando hubo la última comparecencia de Puigdemont o de los promotores de la ley de desconexión y dijeron si gana el sí habrá declaración unilateral de independencia si gana el no entonces convocaremos nuevas elecciones autonómicas y salió Inés Arrimada diciendo ya están aterrizando en la realidad ya están hablando de elecciones quiero decir hay una única cosa que es imposible que suceda que es que se celebre este referéndum y gane el no es decir entre otras cosas el no no va hasta Iset ha dicho que por supuesto no van a participar perdona el no se va a dividir entre los que seguirán la actitud pasmarótica estaférmica de sus dirigentes y no irán y los que viendo que el referéndum ya no hay quien lo pare dirán pues yo voy a intentar que esto no salga no creo perdona 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 lo suficiente y yo estoy adelantando acontecimientos mañana responderá el sondeo del español a esa pregunta pero pero es de sentido común fíjate bastaría de sentido común es que la gente que la gente no participe en una farra pero que se vive en un régimen de terror que es la sociedad de la manifestación de gracia bastaría que el 10% de los que votarían no acudiera a votar da igual da igual aunque acuda el 90 o el 100 no ya pero si el problema lo que quiero decir es que el problema no es el referéndum y lo que quiero decir es que eso sería un gran error porque acudir legitimará el resultado no no perdona no no vamos a ver para ellos para ellos a los que nadie mete en la cárcel porque por supuesto es que los el problema es la impunidad yo creo que estamos desplazando el problema no nos autoengañemos no si yo no me engaño autoengañe en absoluto si el referéndum se celebra la apariencia de legitimidad va a ser grande entre otras cosas pero el problema está en la condicional en el si pero como se va a tolerar que se celebre un referéndum ilegal como se va a tolerar escúchame si se celebra la participación va a ser superior al 48% de participación que hubo en el referéndum que aprobó el último estatuto eso está así y esa es la referencia y con un 57% de participación van en canoa pero es que don Pedro yo creo que cometeríamos un grave error planteándonos el problema de quien vaya a participar no vaya a participar una convocatoria ilegal es ilegal aunque cuente con el respaldo de una parte importante de la elección si es ilegal es ilegal y matar es delito pero sucede todos los días oiga pero para eso está precisamente la ley y las fuerzas del orden para impedir que se produzca bueno pero si es que esto es sobre todo si lo han anunciado oiga que mañana a las 7 de la mañana voy a matar voy a matar al vecino del séptimo oiga pues alguien alguien tiene que ir a la cárcel eso está claro alguien tiene que ir a la cárcel dice hasta que no lo mate yo no puedo hacer nada atención atención porque ya estamos salvados ya ha hablado ya ha venido la comandantina ya viene Soraya en su cadena en la cadena SER es decir la dueña del duopolio que crea todos los días un régimen de opinión todos los enemigos todos los enemigos de la constitución un régimen de opinión contrario a España y a la constitución doña Soraya Sáenz de la guillotina pues doña Soraya ha hablado en su cadena favorita en la SER la que cercó las sedes del Partido Popular en 2004 los que dieron el golpe los que dieron realmente el golpe con el camarada que está ahora en la sexta y por supuesto el jefe el gran jefe Cebrián bien pues acaba de darle ya una seguridad absoluta esta oyente que nos llamaba decía vamos a ver si a mí me mandan una carta diciendo que hay una mesa electoral ¿qué hago? esta señora puede ser funcionaria esta señora seguro que sus datos ya se los han robado porque cígalo Montoro está para robar nuestros bolsillos pero no para asegurar nuestra privacidad es más la publica bueno pues acaba de hablar Soraya Sáenz de Santa María y ahora sí que ya la tranquilidad va a reinar en España ya las cosas están claras oigamos al querube como comprenderá frente a unos señores que se saltan la legalidad uno tiene la obligación de restablecerla y no le quepa ninguna duda que se va a restablecer eso sí cuando estos señores a dos días de que estén en un pleno dispuestos a saltarse las leyes y los derechos de los ciudadanos yo lo que no le voy a contar es el señor Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas es más bien que la estrategia quede en digamos a buen recaudo bueno ya es que habla igual que la consellera de educación de Cataluña sí, sí, sí ya no sabe ni hablar nacer en Valladolid y no hablar español es un delito que quede a buen recaudo pero quién no se sabe si a buen recaudo lo que tiene que quedar son las urnas lo que tiene que quedar es el parlamento es el tono don Pedro de hablar de igual a igual como si estuvieses hablando con un igual bueno es que lo están consiguiendo que es que nadie sabe expresarse en castellano no puede ser sí, es verdad hablan de igual a igual todos en alfabetos funcionales que ya no se le entienda a nadie oye esta señora es de Valladolid y ha dicho por favor repetir el corte no, no, perdona si te digo la frase textual dice es más bien que la estrategia quede digamos a buen recaudo se supone se supone que debe mantener en secreto es más bien sus planes primero es más bien que la estrategia quede digamos a buen recaudo pero mantener algo en secreto no es mantenerlo a buen recaudo no, no, no ella no sabe lo que dice es mantener algo protegido exactamente de manera que nadie por ejemplo el sueldo del marido en telefónica protegido eso está a buen recaudo eso está a buen recaudo una pausa bueno vamos a ver a Egon Daniel porque aquí aquí el señor de Montaigne está muy preocupado preocupadísimo bueno vamos a ver a ver a Egon porque estos días Federico cuando nos cruzamos a lo mejor con una situación inesperada solemos decir toquemos madera como si eso sirviera de algo cuando no sirve absolutamente de nada tenemos que estar prevenidos ante cualquier situación que pueda ocurrir y para ello tenemos que contratar un seguro de vida a Egon que ahora lo podemos hacer por tan solo 8,90 euros al mes un precio muy asequible y lo hacemos llamando al teléfono 900-177-177 900-177-177 bueno y en el corte inglés en el corte inglés tecno precios antes te decía 15% de descuento en frigoríficos y congeladores lo financias en 24 meses pero hay más mira para tener a buen recaudo a buen recaudo los alimentos el pescado congelado el pescado y todo esto está muy bien para tener a buen recaudo los datos pues un portátil HP con procesador Intel Core i3 8 gigas de RAM un tera de disco duro tarjeta gráfica 499 euros es el precio seguro gratis y lo financias en 12 meses tecno precios bueno a ver Juan Pablo Polvorinos después de escuchar a la luminosa vicepresidenta que tiene a buen recaudo su cerebro no vaya a estropeársele ¿hay alguna novedad en el ámbito psicosocio-político? bueno lo que vienen diciendo los independentistas en este inicio de semana Federico tan importante porque el miércoles si se hacen buenos los tiempos y lo que nos dijeron la semana pasada se cumple finalmente día 6 miércoles se va a aprobar la ley del referéndum en el parlamento catalán ojo a lo que diga en Comú Podem porque dijo que si se le aceptan algunas enmiendas ellos están dispuestos incluso a aprobarlo para apoyarlo perdón de manera que vamos a ver qué sucede mañana 5 el miércoles 6 y el 7 se reúne el tribunal constitucional de manera que tienen bastante trabajo porque en el momento en que lo suspendan en el momento en el que lo acepten a trámite o sea el recurso del gobierno eso queda suspendido entonces ¿qué es lo que dice el independentismo? ¿cuál es la estrategia? se está preguntando todo el mundo del independentismo en estos días bueno Oriol Junqueras dice que hay caminos democráticos legales y que van a utilizar y que van a utilizar alguno de ellos y le han preguntado señor Junqueras ¿cuáles exactamente? dice se van a usar algunos criterios similares a los que se han utilizado en cualquier referéndum dice que el de la constitución el del ingreso de España en la OTAN o la aprobación de los estatutos autonómicos y él lo ha dejado ahí porque todo es una cosa neblina no se ha dicho Ada Colau la alcaldesa de Barcelona oye qué culminación qué cumbre del talento occidental esos dos profesores reunidos Junqueras y Pablo Iglesias en casa del Sacamantecas de Catar de ese hombre en casa de eso de Roures el Sacamantecas de Catar es que estés de Catar te vive de Catar sí, sí al día siguiente al día siguiente de acusar no estaba ese día no estaba no, no, no ha tomado Roures al día siguiente de acusar al jefe del estado y al presidente del gobierno de hacer negocios con los Emiratos y de traer las armas seis cuchillos de los chinos cien bombonas de butano acetona de la farmacia y ojo una furgoneta robada pero según anunciaban las relaciones diplomáticas entre Irán y Catar el señor Pablo Iglesias se hacía la foto con el embajador de Catar por supuesto y además ha publicado Libertad Digital que la Generalidad tiene una oficina una oficina fija para negocios con Arabia Saudí directamente pero la obediencia a Teherán por parte de Pablo Iglesias es conmovedora y viene cobrando de eso sabe bastante el Kichi y los acuerdos que tiene con Navantia en Cádiz pero por ejemplo Ada Colau ha hablado esta mañana también del referéndum dice si no queremos que se crispen más las cosas le dice al gobierno Mariano Rajoy lo que debería hacer es permitir el referéndum que no lo judicialice y el 2 de octubre debería hacer también una propuesta para intentar seducir al independentismo intentar seducir ha dicho pero qué manía con lo de seducir enamorar pero qué manía o sea que uno se enamora de Hacienda cuando cumple la ley no yo me acuerdo de toda la familia de Montoro seducir significa idiotizar a ver si nos entendemos ya ya sí porque el amor es uno como decía Ortega es una forma de estupidez afortunadamente transitoria decía él y al margen de esto son las 10 de la mañana al margen de esto muy pendientes esta mañana de las ejecutivas de los cuatro partidos que se reúnen PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos a ver qué es lo que cuentan a ver qué es lo que dicen Podemos tendrá que dar detalles sobre la marcha de Echenique que es Echenique Dominga, Dominga que de Jaragón que Jotas cantará aquí regresará regresará a algún sitio y el asunto y el asunto que genera preocupación y además ha afectado a las bolsas de Asia en el cierre esta mañana que es lo de Corea del Norte el lanzamiento no es el lanzamiento es la introducción en un pozo de una bomba de hidrógeno que la verdad es que ha generado una enorme tensión que se suma a la que ya existe por allí Bueno, vamos a ver Isabel González Muy buenos días, Federico Vamos a ver en la Crónica Rosa hay muchísimo material Bueno, qué verano qué fascinante verano, es verdad yo no he podido dejar de prestar atención a la Crónica Rosa porque cada día cambia todo así que ahora en la próxima hora vamos a repasar los temas principales empezando por Hola, Federico y por esa portada con Isabel Pantoja con el bañador azul en el yate ¿Pero cuánto le han pagado? Luego me lo contáis Pues hay comunicado ¿Ah, sí? Diciendo que de pagado y posado absolutamente nada Eso dice la cantante y su hijo Kiko ¿A qué ha sido en Qatar? Están buscando al topo a ver quién ha filtrado la información de dónde estaba y en qué momento estaba pero bueno vamos a tener que hablar de ese tema Hablaremos de su hija Chabelita que va a ser empresaria de la moda Federico ya va a tener un trabajo estable que sí que va a poner una tienda en Ibiza Modé Vicenca Campanario Georgina Rodríguez que ya sí que vemos tripazo absoluto ahí hay un bebé ¿Qué es eso de que no está bien con la suegra? Es la prensa portuguesa que mal mete yo creo que en el fondo ella si es española ha sabido muy bien llevarse con una española sabe que la suegra es lo primero que hay que ganarse y además que por mucho que trabajes no te la ganarás nunca de todo Alba y Feliciano son también noticia y hablaremos de Terelu que ha confesado que está triste que se levanta todas las mañanas llorando eso es una depresión hoy hace una entrevista en interview vestida todo hay que decirlo no tiene nada que ver con su última aparición en la revista pues la verdad es que me decepciona dice que si cambia físicamente porque vamos a ver si tú lees interview y empieza a salir la gente vestida completamente de acuerdo efectivamente no vamos a ningún lado vamos bueno a la crónica es la mañana de Federico es radio